¿Cuánto gana un trader profesional? Bueno, yo te voy a mostrar cuánto gano yo, que soy una humilde mojarrita y a partir de ahí vamos a especular con lo que gana un trader profesional. Yo soy una persona que sabe algo del mercado y que soy rentable, pero tengo rendimientos razonables, que te voy a mostrar ahora. Vamos a ingresar a mi cuenta, ¿ok? Estamos en Interactive Broker, acá estamos viendo más o menos los gráficos como los veo yo, pero en realidad con lo que yo trabajo todos los días es con esta solapa de acá, ¿sí? Porque soy un trader de opciones, de derivados financieros, de contratos y en cuanto al activo subyacente soy un inversor de largo plazo, pero con lo que hago trades diarios es con contratos. Así que nos vamos a ir por acá arriba donde dice cuenta, ¿ok? Y vamos a ir a Actividad, Informe de Actividad. Estaría bueno, ¿no? Hacer un torneo de una semana con otros youtubers a ver quién es rentable de verdad y quién no. Es algo que me gustaría mucho. ¿Qué opinan? Déjenmelo en los comentarios a ver si se puede organizar algo. Estaría bueno eso, ¿eh? La verdad que me gustaría mucho. Y bueno, nos vamos a Resumen de Cuenta, Ejecutar. Y acá vamos a poner, por ejemplo, les voy a mostrar este mes, Diciembre, ¿sí? Fecha de Inicio, 1 de Diciembre. Está bien, ¿no? Sí. Y bueno, el día de hoy no está terminado todavía. Yo opero día por día, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el S&P los contratos son diarios, ¿sí? Son de muy corto plazo y tenemos cada dos días hay vencimientos. Bueno, le voy a dar Ejecutar. Así vemos mi cuenta, ¿no? Te quiero robar el tiempo. Le damos Ejecutar. Muy bien. Y acá vamos a ir a Operaciones. Lo voy a pasar lento para que ustedes puedan pausar el video y puedan mirarlo. Vean que acá dice de Diciembre 1 a Diciembre 7, que fue ayer. Vamos a ir despacito. Todas estas son mis operaciones. Por acá tenemos las compras y por acá tenemos las ventas. Voy a ir despacito hasta llegar al final. Tiki, 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 tiki. Ustedes pueden pausar y estudiar bien cómo fueron las operaciones, ¿ok? Ahí llegamos al final. Y tenemos que compré por 2.009 dólares, que son 1.659 euros. Y vendí por 3.613 dólares, que son 2.983 euros. Básicamente, del 1 al 7 gané 1.600 dólares. Yo soy un trader, un operador, un inversor, pequeñito. Y tengo estos rendimientos. Y podemos hacerlo cuando quieran, cualquier semana, cualquier mes. Invito a otros youtubers que también quieran dar transparencia a sus operaciones. O si quieren hacer un torneo de una semana o de un mes, para mí sería hermoso. Estaría bárbaro. Si yo gano esto, estimo que un trader profesional, un trader que opere con una suma de 200.000 dólares, debe ganar por lo menos 5 veces lo que yo gano. Entonces estaríamos hablando de un tipo que puede hacer por semana una suma impresionantemente grande. Esta forma en la que yo opero en el mercado es relativamente compleja. No es que compro Apple y espero que Apple suba, sino que es otra manera de operar. Armo estrategias con opciones, opero contratos. Tengo bastante dinero de margen, de hecho mi cuenta está un 80% líquida. Utilizo la cuenta para margen de la cuenta. Es decir, dejo el dinero como garantía. A mayor cantidad de dinero, mayor margen para operar. Es decir, se puede operar una cantidad de contratos mucho mayor. Eventualmente armando algunos verticals. Esto puede resolverse, pero de igual manera conviene tener una buena cantidad de dinero en la cuenta. Esto lo explico todo en este Curselli de acá. En este, en el pack platino, en el último de los cursos que es el experto. Ya me meto de lleno con derivados y con algunos indicadores que yo utilizo y con estrategias que yo utilizo. Déjenme en los comentarios si quieren que explique alguna de estas estrategias para que ustedes también puedan eventualmente capitalizar la hermosura, la magia de los derivados. Los que operen en Argentina esto no lo van a poder hacer. Porque no se puede operar, o en la gran mayoría de brokers no se puede operar en descubierto. Lo lindo de operar directamente en Estados Unidos, en Interactive o en TD Ameritrade o en brokers serios. Es que ustedes pueden operar contratos donde hay un volumen pocas veces visto. El volumen que se maneja en Estados Unidos es sorprendente. Nos vemos en el próximo y espero les haya servido de parámetro este video. Les mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo. Gracias.